Yo sueño desnudar tu risa y rozar tu pelo como lo hace el viento Caminar contigo y dibujar tus pasos con el pensamiento Porque tienes todo lo que yo esperaba dueña de mis versos Yo sueño que tu boca dulce susurre mi nombre por un año entero Bajar las estrellas para que iluminen ese mundo nuevo Donde me imagino estando contigo eso es lo que quiero Llenarte de caricias que se quedan en el alma Quedarme en tu recuerdo convertido en madrugada Robarte ese suspiro que alguien dejó en el olvido Y que a mi corazón le está haciendo tanta falta Nacer de tu tristeza solo un álbum de recuerdos Quiero ser ese guardián, el de tus pasos y tus miedos Vivir para adorarte, para siempre adorarte Yo sueño que tu boca dulce susurre mi nombre por un año entero Bajar las estrellas para que iluminen ese mundo nuevo Donde me imagino estando contigo eso es lo que quiero Llenarte de caricias que se quedan en el alma Quedarme en tu recuerdo convertido en madrugada Robarte ese suspiro que alguien dejó en el olvido Y que a mi corazón le está haciendo tanta falta Nacer de tu tristeza solo un álbum de recuerdos Quiero ser ese guardián, el de tus pasos y tus miedos Vivir para adorarte, para siempre adorarte Vivir para adorarte, para siempre adorarte Es todo lo que quiero Yo sueño amor Vivir para adorarte Vivir para adorarte Gracias por ver el video.